Clemente se deshizo fácilmente de Irlanda del Norte, le ganó 4 a 1. El partido se jugó en Santander, ante más de 8.000 personas. España está considerado uno de los equipos que puede ser revelación, que puede ser sorpresa, aunque tiene claro varios jugadores ya consagrados, el equipo que dirige Javier Clemente. Pizzi tuvo la oportunidad de ser titular en el equipo español y realmente el ex jugador de Rosario Central, Tenerife y actualmente en el Barcelona, no la desaprovechó. Ante un rival bastante débil, España mostró que tiene con qué preocupar al resto de los rivales en la Copa del Mundo. La gran actuación de Fetis, el arquero de Irlanda del Norte, impidió que la goleada hubiera sido todavía más catastrófica. Los españoles están muy ilusionados, saben que tal vez esta es la gran posibilidad que tiene España a hacer un excepcional papel en una Copa del Mundo. Los jugadores llegan en plenitud. Por eso, creo que como nunca en este proceso, hay un gran apoyo para Javier Clemente y para sus muchachos. El córner de Celade es la cabeza de Juan Antonio Pizzi para marcar el 2 a 0 de España sobre Irlanda del Norte. Los irlandeses consiguieron la posibilidad de descontar a través de Taggart. Faltaba un minuto para terminar la primera etapa. En España no atajó su bizarreta, sí jugó Cañizares. La gente que apoya a Pizzi y otro delantero que, atención, puede ser uno de los titulares. Una de las puntas en España en el debut es Monrientes. Entró en la segunda etapa reemplazando a Raúl. Ambos son del Real Madrid y Monrientes complicó con su habilidad y su velocidad a la defensa irlandesa. Marcó el tercer gol y también va a marcar el cuarto. Aquí se duerme Iván Campo y casi le cuesta el segundo gol de Irlanda. En apenas unos segundos vamos a volver a París con Juan Sianquilevich. Antes vemos este golazo espectacular de España, uno de los goles más lindos que se están haciendo en los partidos amistosos. Un gol de gran factura al centro de Sergi. La cabeza de Monrientes para ver la victoria. De España, 4-1 sobre Irlanda del Norte. Amplia superioridad del equipo de Clemente a la prensa. Hay que recordar que Andorra...